Seguimos haciendo imágenes, estamos con las autoridades del Hogar de Ancianos. La última vez que nos visitaron fue negativo todo, ¿no? Hablamos de la factura de luz, ¿te acordás, Zulma? Y bueno, las dificultades que tiene el hogar para afrontar con todos los compromisos. Pero hoy vamos a hablar de algo lindo, porque el Hogar de Ancianos está cumpliendo 35 años. Y realmente es muy importante la función que cumple esta institución en Ramírez. Atienden a un sector muy vulnerable de nuestra sociedad, como son los abuelos. Y los cuidan y los atienden muy bien, por cierto. Así que deseamos que toda la comunidad valore esto que ustedes hacen, este esfuerzo. Y que los acompañen también en las actividades que se han organizado para este aniversario. Que ustedes hacen al revés, la parte protocolar la hacen después. Primero hacen el almuerzo, pero está muy bueno también eso. Y el almuerzo es este domingo. Es este domingo. Bueno, buenas noches a toda la gente. Y bueno, como vos bien dijiste, la vez pasada estuvimos por cosas que por ahí eran negativas. Y esta vez estamos por algo que creemos que es lindo, que compartan con nosotros, que nos acompañen. Pero no por eso dejamos de tener cosas negativas también, ¿viste? Sí, seguramente. Porque estamos en unas épocas muy difíciles. Bueno, el 21 tenemos el almuerzo aniversario del hogar, que es un homenaje que rendimos a las madres. Aprovechamos la fecha también. Tenemos tarjetas mayores a 3.20, menores a 2.20. Y bueno, ya saben dónde, cualquiera de los integrantes de la comisión. Tenemos nuestra colaboradora, que es Norma Altuna, que ella siempre anda con tarjetas. Y bonos contribución también. Lo mismo la señora Marta Fischer. Así que a cualquiera de nosotros nos pueden pedir tarjetas o bonos. ¿Y el almuerzo dónde se realiza? El almuerzo se va a llevar a cabo en el Centro de Empleados de Comercio. A partir de las 11.30 vamos a estar abriendo la puerta para el ingreso de los comensales. Tenemos una orquesta, que son los binder, que nos acompañan. También tenemos sorteos, sorteos de premios que han contribuido los comercios amigos de acá de la localidad, que siempre nos están acompañando y algunos se van sumando. Y también tenemos sorteos de estadías, que es una gentileza de turismo La Ribera. Así que bueno, quizás alguna mamá se va a poder llevar algún estadía para poder disfrutar. Mamá no cocina el domingo. Y lo ideal es que mamá ni cocine, ni lave los platos, ni limpia, ni nada. Que se la atienda o que al menos le inviten y la lleven a esa cena. O el marido, o el hijo, o alguien que la invita el domingo a almorzar. Sí, así que esperamos. En el Centro de Empleados de Comercio. Sí, sí, sí. Y colaborando con una buena causa también. Así es, tal cual. Claro, porque algún recurso va a quedar para la institución, ¿no? Sí, sí. ¿Han recibido donaciones? Sí, hemos contado con auspiciantes que ya deben haber llegado. Sí, sí. O se van a subir ahora a la pantalla. Y también los vamos a tener presentes ahí en el mismo almuerzo con banderas y estandartes de las firmas. ¿El menú te acordás, Analia? El menú de entradas es choricito. Luego tenemos como plato principal pollo y el postre helado. Y carne deshuesada. Carne deshuesada también. Bien, bien. Con ensaladas. Perfecto. ¿Habrá una cantina también para comprar la bebida? Sí, y después vamos a estar vendiendo tortas a buen precio, obviamente, para que lo puedan adquirir todos. Así que los invitamos a que lleven su equipo de mate, para que puedan disfrutar toda la tarde, como todas las veces que lo hemos hecho, hasta las seis, seis y media de la tarde. El almuerzo es este domingo, pero el aniversario en realidad es en el mes de noviembre. Es en el mes de noviembre, el 19 de noviembre es el aniversario del hogar, es su día de fundación. 35 años. 35 años, que nosotros vamos a llevar a cabo el acto protocolar el viernes 23 de noviembre. Por la tarde. Por la tardecita noche. Sí, en el mismo hogar. En el mismo hogar lo vamos a hacer. Seguro, perfecto. ¿Y cómo nos encuentra Zulma este aniversario número 35? Yo recuerdo que ustedes alguna vez hicieron algún pedido por abertura, también han enviado notas a, bueno, por ejemplo al legislador de nuestro departamento, al doctor Sil, han tenido suerte hasta el momento con esto, porque el hogar tiene 35 años. Yo te preguntaba recién antes de empezar, las aberturas son de chapa, ¿no? Sí. Claro. Son de chapa y no cuentan con postigos, ni con persianas, ni nada por el estilo. El hogar es un edificio que se ha venido construyendo de a poco, con lo que ha habido y poquito a poquito. Por lo tanto, hay que hacerles un montón de acondicionamientos y de cambios de infraestructura y por ahí no están bien, yo por ahí no soy especialista en esto, pero no están bien las vigas, entonces siempre hay que estar haciendo arreglos. Nosotros hicimos una nota, por allá por el mes de marzo, al legislador del departamento, al doctor Gil, bueno, la verdad, yo después me tomé el atrevimiento de llamarlo por teléfono y bueno, quedó en llamar. Todavía no he tenido respuesta al respecto. También queremos pintar el hogar, porque es una fecha importante. Pero claro, recordemos que hace poquito cambiaron los techos, porque se llovía también el hogar. El hogar, la primera comisión, ¿recibió ya con alguna estructura armada o era un terreno vacío? No sé si lo sabés, no tenés obligación de saberlo. Bueno, yo creo que fueron... Porque a lo mejor el edificio, parte del edificio es más antiguo que los 35 años que está cumpliendo, ¿no? Mira, yo tengo entendido que lo que fue donado es el espacio físico, la manzana, que fue donada por el señor Bernardo Duhmner, pero no que haya habido algo. Entonces fueron levantando como piezas. Por parte, de a poco, claro. Entonces no ha habido una continuidad de la infraestructura de hierro y de eso. Y bueno, ahora estamos con esto también que tenemos... Y no, la verdad, no contamos con dinero para comprar pintura. Creíamos que una vez que termináramos de pagar todas las cuotas de lo que es chapa y de todo lo que era el material de techo, que pudimos hacerlo gracias a la colaboración de otros grupos, dijimos, bueno, después de eso empezamos con esto. Y lamentablemente se vino todo el boom económico y el desfasaje, que la verdad que nos ha perjudicado a todos y más a las instituciones, que no, la verdad, no nos alcanza para comprar la pintura, no alcanza. Y en el día de hoy recién pudimos terminar de pagar el sueldo del mes de septiembre, que es la primera vez que nos pasa desde que estamos, ¿no? Yo sé que anteriormente también hubo, en los primeros inicios de Susana, también hubo una situación bastante difícil también, porque lo he estado charlando con ella, porque por ahí uno tiene que ver qué es lo que... cómo se han venido dando cíclicamente las cosas, y ella también me planteó que en algún momento tuvieron que pagar de alguna manera con alimentos, con comestibles. Así que bueno, pero la verdad, yo por ahí veo que también nos hemos cuestionado nosotros respecto a gestionar y todo lo demás. Ayer me comuniqué con el Ministerio de Desarrollo Social, me han mandado de unos programas, así que vamos a entrar a trabajar con eso también. Pero sí tengo que decir la verdad que el hogar, si bien nosotros, y súper agradecidos a toda la comunidad de Ramírez, creo que es una institución olvidada. Sí, y no tengo por qué decir ni por quiénes ni nada, no. Pero sí tengo que decir, lamentablemente, que es una institución muy olvidada. Qué pena, ¿no? Realmente. Todos vamos a necesitar a lo mejor alguna vez de una institución como esta, ¿no? Entonces tenemos que pensar que algún día vamos a ser mayores también. Y llegado el caso, a lo mejor podemos necesitar de una institución como la Ocala Anciana. Zulma, los recursos que queden del almuerzo o del bono ya están destinados a otra cosa. Hemos destinado todo, es más, cuando vamos vendiendo, vamos guardando, porque tenemos que destinar para los premios, y bueno, en fin, vamos tratando de llevarlo de la mejor. Por eso, si alguien puede colaborar con la pintura, estaría muy bueno que para el mes de noviembre pueda lucir elegante el hogar de ancianos, ¿no? Para la fiesta, para el acto que se va a realizar ese día. Sí, sí. Y bueno, creo que es la ambición de todos los integrantes de la comisión, que el hogar sea el mejor lugar, que sea el lugar más lindo para que puedan vivir el tiempo que desean los abuelos ahí. Poder tener lo mejor, nos gusta que esté lo más lindo. Bueno, a veces podemos y a veces no podemos, no está a nuestro alcance todo. Así que bueno, hacemos lo humanamente imposible para que estén bien. Bien. Comida, eso sí, yo quiero dejar claro a toda la comunidad, no les va a faltar nunca a los abuelos. Así que bueno, vamos a seguir adelante, como... Comida y una cama bien calentita en invierno. Sí, que estén calentitos, que tengan gas, sí, eso no les va a faltar. Quizás un montón de otras cosas, pero eso no. Bien. Invitamos entonces una vez más al almuerzo, bonos quedan todavía también. ¿Cuándo sortea? ¿En diciembre? La idea es, no, la idea era sortearlo ahora en noviembre. Junto en el acto. En el acto protocolar del día 23. Perfecto. Bueno, los premios son muy importantes, así que quien pueda colaborar con los bonos también, que lo hagan, ¿no es cierto? Son diferentes órdenes de conmigo. Sí, sí, bien. Gracias por la visita, como siempre estamos a disposición. Domingo 21, entonces, a partir de las 11.30, en el Centro de Empleados de Comercio, Almuerzo Aniversario de los Gariancianos, Madre Teresa de Calcuta. Y tenemos tarjeta todavía. Y todavía hay tarjeta. Y esperamos a todo el que nos quiera conmigo. Cuando la vean a la normita que le peguen el grito, o a cualquiera de ustedes. Sí, a buen día de nosotros. Gracias como siempre, estamos a disposición. Gracias, muchas gracias.